¿Qué tal? Como vimos en el ejemplo anterior, nosotros hemos podido automatizar completamente el ingreso a LinkedIn, así que si es que no han visto el video anterior, en verdad se los recomiendo porque esta va a ser básicamente la continuación. Entonces, solamente para hacer un pequeño repaso, teníamos un Excel donde teníamos las credenciales, mi usuario, mi contraseña, digité o parametricé el tema de la URL, detecté que hay cuatro elementos que voy a necesitar, dos de ellos son botones y dos de ellos son básicamente el tema de selectores, que básicamente son para ingresar el usuario y la contraseña que había puesto. Entonces, ingreso al Google Drive, maximizo la pantalla, ya toda esta parte la hemos visto en el video anterior. Entonces, ahora lo que voy a enseñarles es que a veces también el tema de selectores puede ser un poco complicado de que la página lo detecte. Entonces, cuando tengan problemas con los selectores, yo les recomiendo porque digamos que esto es una bazooka y esto de acá puede ser, digamos, una escopeta. Puede ser muy bueno, pero igual la bazooka revienta a todos. Entonces, voy a comentar toda esta parte y lo que vamos a usar, listo, con triple comillas podemos comentar toda esta parte. Ah, bueno, esta sí la voy a necesitar porque acá están también, no solamente el tema de mis credenciales, sino es que también está la lista de canciones que vamos a usar para ingresar a YouTube. Uff, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo he creado un Excel que tiene tres hojas, básicamente, ¿ya? Y en la segunda es donde tiene la lista de canciones. La primera la usamos para mis credenciales. Entonces, si nosotros dejamos el tema de pandas de esta manera, lo que va a hacer es va a mantener o va a leer los valores, pero de la hoja, que en este caso es la hoja activa. Entonces, si yo guardo mi Excel acá, la hoja activa va a ser la hoja 2. Entonces, va a leer cosas en la hoja 2 y no va a haber nada. Entonces, básicamente, yo lo que tengo acá es decirle un parámetro, que en este caso es ShiftName, que en este caso se va a llamar, si no me equivoco, Lista Canciones. Lista aquí en abajo, Canciones. ¿Ya? Entonces, ahora sí va a leer lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces, otra vez le vamos a pasar la URL, que en este caso es parecido a esto. Solamente que, en este caso es YouTube.com. Nada más. Listo. Entonces, ahora sí vamos a necesitar el tema de los XPAF. Entonces, en una página de YouTube, ya acá estábamos inspeccionando un poquito, lo que tenemos es de que primero tenemos que digitar el nombre en esta parte superior. Entonces, en este caso ya estuve digitando maná. Pero, obviamente, yo lo que puedo hacer es inspeccionar la página. Y, por ejemplo, en este caso es este de acá, ¿no? El input. Entonces, yo en este caso voy a usar el copy full path. Con este ya no tienen piernas. O sea, este va a encontrar el punto exacto de toda la página que ustedes necesitan. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo primero va a ser el path búsqueda. Voy a llamarlo de esta manera, ¿no? Entre comillas, yo les recomiendo eso. Comillas simples en este caso. El botón de búsqueda. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que se van a poder dar cuenta muy fácilmente de que es este de acá, ¿no? Uy, lo perdí. Vamos a ver. Es este de acá. Entonces, copy full path. Ya está. Entonces, comillas simples. Ya está. Y ahora le voy a poner al path de la canción. ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente que si yo pongo, por ejemplo, como estaba poniendo hace un rato maná. Lo que yo voy a necesitar es, en este caso, lo que voy a hacer es la primera canción, ¿ya? Entonces, voy a entrar. Y voy a poder darme cuenta de que, por ejemplo. A ver, vamos a... De paso que explicamos un poquito esta parte. Si vamos pasando el mouse, van a poder darse cuenta que están... Vamos a empezar a seleccionar diferentes partes de la página. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo he seleccionado esta. Si yo entro acá, voy a poder darme cuenta de que hay un contenedor. Que tiene todos los elementos de... En este caso, un poquito más adentro para verlo. Bueno, sigo... Puedo estar un poquito más abajo todavía. Estoy más abajo todavía. Más abajo todavía. Y acá. Por acá está, miren. Acá están cada uno de los contenedores. Entonces, miren. Si yo voy el primero, me da el primerito. El segundo, el segundo. Y así, ¿no? Cada uno de los elementos. Entonces, yo quiero que dé clic en cualquier parte de acá. Porque si ustedes se dan cuenta, yo para acceder a esta canción, yo puedo hacerlo acá. Puedo hacerlo acá. Puedo hacerlo acá en cualquier parte del elemento. ¿Ya? Entonces, eso está acá. Entonces, este es el que yo necesito copiar. Copy. Copy full path. Entonces, si le pongo comillas simples y este es un poquito largo. Listo. Entonces, ahora voy a hacer lo que hicimos en el video. El video anterior. Yo supongo que ya lo sabrán. Entonces, vamos a poner webdriver. Igual. En este caso, webdriver.chrome. Luego le voy a decir que maximice el Windows. Y luego le voy a decir de que digite la URL que yo le he mandado. Que es esta de acá. Después de eso, voy a hacer un for. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo un for? Porque yo quiero de que interactúe con todos los elementos que hay en esta columna. Mi columna por cabecera va a ser canción. ¿Ya? Y de canción yo quiero que sea todas estas. Si quiero, puedo hacer de canción más el grupo. Pero en este caso creo que va a bastar con canción. Depende de ustedes. ¿Ya? Igual lo voy a dejar en bajado para que luego se den cuenta de que básicamente va a capturar igual la hoja que se llama lista de canción. Entonces, voy a poner for y df index. Esto lo que le estoy diciendo es de que por cada elemento, en este caso de las filas que haya en el data frame que es la lectura de pandas. Entonces, va a entrar a pandas y va a decir, oye, ¿cuántos elementos tengo en cada una de las columnas? ¿Ya? Pero en este caso yo tengo que especificarle la columna. Entonces, yo voy a crear una variable que se llame canción, donde le voy a decir, oye, canción es, en este caso, la... Esto hace referencia al nombre de la columna dentro de mi Excel. Y ahora para decirle cuál es la posición hacia abajo, cuál es básicamente la fila, es que yo le voy a mandar y que es la interacción que estoy haciendo. Entonces, como ustedes saben, esto va a empezar en cero. Entonces, la primera canción va a ser, o sea, la primera variable canción va a tener por valor, en este caso, mi Excel, ¿no? Mi... el Excel acá. Crying Lightning. Listo. Entonces, acá. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser tipear la canción, ¿no? Entonces, yo necesito tipear la canción. Para eso, voy a usar el famoso Fine Element. Pero, no voy a ponerle By Selector. No, en este caso. By X Path. ¿Y cuál? El path de búsqueda. Y ahí le voy a decir, oye, mándale tal cosa. ¿Qué cosa? La canción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si su canción tiene números? Por ejemplo, si el Excel tiene... Bueno, el Excel que acabo de abrir ahorita. Imagínense que este Excel sea una canción que, por ejemplo, a mí también me gusta, que es 505. De también Darktick Monkey. Entonces, esto, lo más probable es que el Excel lo guarde como un valor numérico. Y, obviamente, no podemos... O sea, sí podríamos mandarle esta parte, ¿no? Pero yo les recomendaría siempre trabajar con un texto. ¿Ya? Porque, digamos que es un poquito más fácil. Entonces, acá lo que podríamos hacer es tetearlo. En este caso, todo como una variable de texto, ¿no? En este caso, un string. Simplemente para poder digitarlo de esta manera. ¿Ya? En el caso que ustedes necesiten. Y después, voy a hacer lo mismo, pero en este caso, para botón búsqueda. Pero en este caso, le voy a decir de que... De click. Ya. Y acá viene una parte muy, 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 muy importante. Que es la espera. El tema particular que tiene YouTube es de que necesita que esperemos de que aparezcan los elementos. En este caso, los elementos, las canciones. Si nosotros usamos la versión anterior de LinkedIn en YouTube, se van a dar cuenta de que vamos a tener problemas porque no van a aparecer todavía las canciones. O sea, primero carga... La estructura de la página es diferente. ¿Ya? Entonces, van a cargar ciertos elementos y ciertos elementos van a llamar luego a los demás. Entonces, acá sí vamos a necesitar esperar. Y esta espera tiene que ser un poco inteligente. No puede ser una espera como le hicimos en las versiones iniciales de nuestros robots. Que simplemente es por tiempo. Sino que mejor es hacer esperar buscando internamente los elementos que queremos. Entonces, para eso vamos a llamar a wait. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a usar webdriver wait. Ah, disculpen. Ya, listo. Vamos a decirle que espere máximo 10 segundos. Y le vamos a decir de que wait sea, bueno, no sea. Va a ser hasta... ¿Se acuerdan de este C? Hace un rato en el video anterior lo pusimos. Les voy a pasar igual toda esta parte para que lo tengan. Que es que espera una condición. Entonces, vamos a decirle que en este caso espere visibility of element located. ¿Ya? En este caso vamos a decirle de que espere el buy. En este caso, no sé si se acuerdan que también llamamos a buy. Acá. Buy.xpath. Y que el path va a ser ¿Cuál? Lo que necesitamos. Canción. ¿Ya? Luego lo que vamos a hacer es entrar en la canción. Para poder escucharla y disfrutarla un rato. Y después lo que vamos a hacer es findElement. Otra vez. Y acá. Puff. Canción. Ahora. A ver. Puff. Canción. Ya bueno. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero estamos esperando que aparezca el elemento. Entonces, una vez que aparece el elemento. Ya apareció. Ya apareció el elemento path de la canción básicamente que queremos. Ahora lo que voy a hacer es entrar a la canción. Entonces, ahí para entrar a la canción. Como ya saben, le voy a dar click. Después, vamos a disfrutar la canción obviamente ¿No? Ahora, acá sí depende de cada uno ¿No? O sea, yo le voy a poner un disfrute de canción. Igualito ¿No? Igualito como en la parte anterior. El video anterior que les dije que podíamos tomar más acciones. Y le puse 7 segundos. Acá podríamos hacer lo mismo ¿No? Podemos decirle 5 segundos que le disfruten. Y después lo que vamos a hacer es decirle que. A ver. Vamos a ver. Que borre la búsqueda anterior ¿No? Bueno, la búsqueda actual. Porque este loop tiene que borrar. Y luego va a tipear el siguiente nombre de canción. Entonces, obviamente acá tiene que borrar ¿No? Y para borrarlo vamos a usar otra vez WebDriver. Vamos a encontrar el elemento. By xpath. En este caso vamos a encontrar el path de búsqueda. Y lo que le vamos a decir es que. Limpie. Esta parte. Entonces una vez que termine todo el for. Lo que le vamos a decir es de que. C. Vaya. Entonces ahora lo vamos a probar. Completo. Entonces ya saben. Control V. O si no. En Tools. Build. Con Build. Van a poder. Poder automatizar toda esta parte. Ahí va a ocurrir. Va a abrir. Va a maximizar. Se entra en la YouTube. Va a digitar el primer nombre de canción. En este caso. Se dan cuenta. Está digitando. Está dando ahí. Está esperando que cargue el elemento. Lo cargó. Y ahí va a entrar. Ahora acá no está entrando. Vamos a ver que ha pasado. Puede ser que todavía reconozca que no. O no. Acá me está diciendo que tiene. Un pequeño. Problemita. Me dice. Dos posibles. Ah ya. Necesito. Mandarle. Uno más. Porque acá le falta un argumento adicional. Ya. En este caso me di cuenta que faltaba esta parte. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Vamos a cerrar esto. Vamos a probarlo. Otra vez le damos control B. Ahora sí va a funcionar bien. Entra a YouTube. Lo que va a hacer ahora. Si se dan cuenta ya de por sí. Esto está intentando localizar el elemento. Entonces una vez que aparece. No está cargando toda la página. Eso. Entonces ya entró. Desde ahí. Va a empezar a correr el tiempo. En este caso. Les invito a escuchar esta muy buena canción. Pero si no. Va a pasar a la siguiente. Cinco segundos. De disfrute. Y finalmente lo va a cerrar. Y eso es todo amigos. En verdad. Ha sido todo un gusto poder ayudaros en esta parte. En un siguiente video vamos a poder. Inspeccionar un poquito más. Porque así como hemos podido. Mandarle. Texto. Le hemos podido. En este caso. Limpiar el texto también. Y dar clics. También podemos obtener cierta información. Entonces podemos. Digamos. Una vez que carga la página. Sacar un dato importante. Por ejemplo. Podemos entrar a una página. Para sacar el tipo de cambio. O podemos entrar a una página. Para poder. Sacarnos algunos valores. Sin embargo. Hay mejores herramientas. Para poder hacer eso. Hasta acá lo voy a dejar. Y en el siguiente video. Vamos a ver. Cómo scrapear una página. Sin necesidad de abrir. Ni siquiera la pantalla. Gracias. Gracias. Gracias.